Hola amigos televidentes de Canal 10, desde Blufy les llevamos un reportaje especial sobre la gritería a la Virgen María. Aquí moros y cristianos cantan y rezan y disfrutan de las regalías. Porque cantamos la Virgen es una doción que hacemos todos los años los costeños nosotros. Y porque somos devotos de la Virgen María. Porque desde que yo creo que desde pequeña he visto que los costeños hacen esta festividad y así, entonces yo creo que es parte de esa cultura. Esta devoción es muy antigua de mi bisabuela. Después la agarró mi madre, mi madre murió, entonces me quedó a mí. Hace muchos, muchos años. Porque tengo una gran devoción con la Purísima. La tradición al Purísima se celebró en casas particulares e instituciones. Pese a la crisis económica que se vive a nivel mundial, los creyentes de esta festividad lo celebran con gozo, entusiasmo y sobre todo con mucha fe religiosa. La tradición mía, yo tengo más de 40 años. ¿Has pedido algo a la Virgen? Claro que le he pedido muchas cosas y gracias a Dios me las han concedido y por eso vengo todos los años a la Purísima. ¿Y qué significa a vos celebrar la Purísima? Para mí eso significa una gran devoción a la Virgen porque ella es la Madre de Jesús y lo ayuda en muchos momentos. Es una alegría, paz en este tiempo navideño. Es algo bien bonito para todos. La gran particularidad en la celebración de la Purísima en Bluefields es que asisten personas de diversas etnias, religiones y tendencias políticas. Pero lo que les une es el festejo por la Concepción de María. Los días principales de esta celebración son los días 6, 7 y 8 de diciembre, aunque algunos prefirieron adelantarse a esta celebración. Bueno, porque es una tradición que viene de antaño. Esto no es de ahorita, esto viene de antaño. Y entonces, ¿verdad? Es bonito que, como yo, que cada año yo rizo una Purísima. Desde el ataque yo le pido que si no pueden hacer nada, pues que por lo menos la rete, para continuar, que se le den siempre a la Purísima. ¿Qué es lo que se hace en la Purísima? En la Purísima se hacen muchas cosas. En primer lugar, rezar los nueve días, después de rezar, cantarla, alabarla, pedir por el pueblo, pedir por los ancianos, por los enfermos, no solo por uno, por todo el que necesite. Este es el ambiente intercultural de esta tradición, que llegó desde el Pacífico al Atlántico hace unos 80 años. Sin lugar a dudas tiene un toque muy original la celebración de la Purísima aquí en el Caribe nicaragüense. Desde la ciudad de Blue Films informó Betania Sanles de la productora Blue Films para Acción 10.